Ahí está los clásicos de Jorge Vergara, adelante mi querido. Lleva un montón, lleva buen saldo por cierto, números positivos. Ahí está desde el cláusula 2003. Ahí está, sí. Apertura 2003 también, y bueno, en ese caso cae el equipo de Chivas. Según yo, 2004 gana Chivas, ahí lo estamos viendo mi querido Paquito, ¿cómo lo ves? Derrotas son dos nada más, ¿no? Dos derrotas. Dos derrotas desde que llegó Vergara, o sea... Y pocos empates, ¿eh? Sí. Dos empates también. Números favorables para Jorge Vergara. El dueño, el dueño de las Chivas. Cuatro empates, ah caray, cuatro empates. Y a Bauer le ha ido muy mal. Pues va mal, ¿no? Pues el América no da una, entonces en el clásico también va mal. Creo que nada más tiene un triunfo, ¿no? El que tuvo Barilovski. Exacto, con Bauer ahí. Oye, por cierto, obviamente jugar en cancha de pasto artificial, pasto sintético. América, en las instalaciones del América, ya hay una cancha artificial, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Seguramente están entrenando ahí.